¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues ya iba siendo hora de que viniera a decir el ganador o ganadora del sorteo de la Jolly Boss de Navidad, así que este es el vídeo. Lo que pasa a partir de ahora en YouTube es que para los sorteos me lo hacen más complicado, porque antes elegía primero la página y luego el ganador dentro de esa página. Pero ahora ya no hay páginas de comentarios, así que tengo que elegir entre todos los comentarios un ganador, por lo que me hace más difícil ya la búsqueda y tal, pero bueno, una que se va a esforzar. Así que lo que voy a hacer ahora es ver cuántos comentarios hay, que en este caso son 444 comentarios, entonces voy a poner en random de 1 a 444. Y según el número que me salga buscaré cuál es el comentario de ese número y será el ganador, así que aunque para mí sea más lioso no me queda otro remedio que hacerlo así. Así que vamos allá, el ganador o ganadora va a ser el número 355, así que ahora voy a buscarlo a ver cuánto vale. Vale, pues por fin la encontraré, la número 355 es Sandra Blogger de Revista, que en Facebook es Sandra Gámez Rico y que nada, nos dice que no está suscrita a la cajita, pero que ha llegado a ver productos bastante interesantes y gracias por el sorteo. Así que muchas felicidades Sandra, eres la ganadora de la cajita. Ponte en contacto conmigo para poder mandarle los datos y que te envíen la cajita. Y a todos los demás muchísimas gracias por participar y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Gracias!